En estas hermosas montañas colombianas se cosecha un grano que alegra la vida con diferentes aromas, sabores e historias que enriquecen la cultura de un país una exquisitez del campo tricolor trabajado místicamente por nuestras mujeres campesinas un grano que logra el más intenso de los sabores Scarlet Coffee, mujer y café, dos fuerzas invencibles Scarlet Coffee